Hoy vamos a hacer una presentación de una campaña muy importante, una campaña especial de limpieza para la ciudad. Tú haces una Fuenlabrada más limpia y quisiera empezar esta intervención de la presentación de la campaña reconociendo yo creo que el esfuerzo que hacen todos los vecinos y vecinas en su gran mayoría. Yo creo que hay una conciencia en cuanto a la limpieza se refiere en Fuenlabrada muy importante. Yo nosotros desde el ayuntamiento siempre hemos planteado la filosofía de que no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia y esto tiene que ver pues precisamente con la conciencia de los vecinos y de las vecinas y como no nosotros no vamos a retirar nuestra responsabilidad por parte del ayuntamiento y quiero decir que también tiene que ver el esfuerzo y la apuesta que hace el ayuntamiento, la delegación de medio ambiente por la limpieza en nuestra ciudad. Y en esta dirección hemos planteado y creemos que tenemos que hacer un esfuerzo más, hemos planteado una campaña que tiene como novedades básicamente tres cuestiones. Una primera cuestión es que la vamos a implantar junta de distrito por junta de distrito, vamos a tener la oportunidad de visitar seis juntas de distrito en Fuenlabrada, donde vamos a explicar a los vecinos y a las vecinas en qué consiste la campaña, les vamos a pedir que incluso identifiquen lugares que ellos entiendan que hay que hacer una apuesta especial de limpieza y sobre todo vamos a volcar todo el esfuerzo municipal en esa junta de distrito durante una semana para hacer una limpieza a fondo, podríamos decir, de la zona a la que vayamos a visitar. Ese es uno de los pilares fundamentales. Otro de los pilares es tener en cuenta los tres ámbitos de actuación, las paradas de recogida de residuos, mantenerlas en un perfecto estado, seguir manteniendo y apostando por la limpieza diaria de las mismas, una apuesta muy importante por las pintadas que hay en nuestra ciudad, creo que es fundamental el implementar, el aumentar la apuesta que hacemos por la limpieza de las pintadas, siempre lo hacemos con permiso de los vecinos y ahora vamos a ir, de alguna forma, si los vecinos no nos dicen que no, pues el ayuntamiento va a intervenir, de manera que nos va a permitir intervenir en más zonas porque creo que así se nos está demandando por parte de los vecinos y las vecinas. Y en tercer lugar, y creo que no menos importante, es la recogida de los excrementos caninos. Aquí vamos a hacer una apuesta fundamental en cuanto al planteamiento que vamos a hacer desde el ayuntamiento. Sabéis que el ayuntamiento pone cientos de sanciones a aquellos que no recogen el excremento de su mascota. Quiero reconocer también que la gran mayoría de las personas que tienen perro, pues sí que lo hacen, pero es verdad que lo que se evidencia es a aquellos que no lo realizan. A estas personas pues vamos a incrementar esta vigilancia por parte de la Policía Municipal. Decía que son cientos las sanciones que se ponen por parte de la Policía Municipal y vamos a aumentar en dos ámbitos. En primer lugar, más presencia policial en cuanto a la vigilancia de que no se recojan los excrementos caninos. Una vigilancia que será de paisano y que anunciaremos en aquellos sitios donde van a estar para que los vecinos sean conscientes de que corren un riesgo a ser sancionados. Y por otro lado, vamos a incrementar el margen de sanción es de 300 euros a 1.200 y normalmente poníamos la sanción de 300 euros. Y vamos a catalogar aquellos lugares que tengan un especial interés en cuanto a la limpieza se refiere. Por poner un ejemplo, los colegios, los centros de salud, cuando esta infracción de no recogida de excrementos se realice en una zona de especial interés, que era el que yo le planteaba, o de especial sensibilidad, por decirlo de otra forma, pues la sanción que se va a imponer va a ser mayor. Quiero decir que nosotros le vamos a dar un tratamiento de una sanción con mayor repercusión social y esto lo vamos a traducir en una sanción económica mayor. Por otro lado, también quiero anunciar, y creo que es muy importante, decía que era una tercera pata, que no va tanto vinculado a la limpieza, sino que va vinculado a todo lo que tiene que ver con las mascotas. Y es, bueno, pues después de reuniones con personas que son usuarias de los espacios dirigidos para perros, de los espacios caninos, pues anunciarles también que vamos a hacer una mejora de estos espacios. Vamos a mejorarlo fundamentalmente en cuanto tiene todo lo que tiene que ver con iluminación, todo lo que tiene que ver con reposición de arenas, con zonas de sombra para los perros y también vamos a ampliar las zonas caninas. De alguna forma queremos que, bueno, que generar espacios, bueno, pues de confortables para las mascotas de nuestra ciudad y para que los dueños de estas mascotas puedan llevarlas a realizar, bueno, pues los ejercicios, porque son zonas donde pueden mantener a los perros sueltos y sin tenerlos atados con correa. Esto es básicamente las grandes líneas de la campaña de limpieza que vamos a desarrollar en la ciudad los próximos meses. Hay que tener en cuenta que vamos a estar prácticamente seis semanas con una tensión especial en cuanto a la limpieza se refiere, de manera que no solamente plantearemos lo que les he comentado anteriormente, sino que haremos también ir acompañada de una conciencia de ensuciar menos. Era un poco lo que yo decía, ¿no? Antes no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Yo creo que ese podría ser el eslogan de tú haces una fuela brada más limpia. Creo que entre todos y entre todas vamos a conseguir mejorar, creo que estamos en unos estándares de limpieza razonables para la ciudad, pero mi responsabilidad como alcalde es incrementar la limpieza de mi ciudad, incrementarla y sobre todo que esa sensación llegue a los vecinos. Creo que es muy importante, hay cuestiones como son la limpieza, la seguridad, que es más de sensaciones a veces que de realidades. Entonces, en esta dirección es en la que vamos a trabajar desde el equipo de gobierno.